Música Mi nombre es Jorge Gabriel Jiménez y soy el director del Colab. Quisiera, antes de iniciar, presentarles al equipo que hoy nos acompaña. Está Isa Moino aquí, que me acompaña a la derecha. Robert Quevedo, quien les hablará sobre el Colab en unos minutos. Jimena Vargas, que nos acompaña en línea. Sophie Castellanos, además del equipo del Zeta y New Media. Y los facilitadores de las experiencias de aprendizaje que ya están aquí, a mi derecha. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, presentes y en tiempo. Antes de iniciar, quisiera presentar a Robert Quevedo, que es el vicerector de la universidad. Quien les hablará sobre el Colab y por qué estamos aquí. Por qué la universidad le ha puesto tanto atención a este proyecto. Buenos días, Robert. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto verlos aquí en persona, ya de regreso en el campus. Aquellos que nos están acompañando desde casa. Esperamos verlos por aquí pronto. El Colab y la experiencia en libertad en acción inicia con una encuesta que se hizo a estudiantes. O varias encuestas, por cierto. Varias encuestas tratando de ver cómo podíamos mejorar su experiencia de aprendizaje, su experiencia académica. Y de estas encuestas salieron ciertas cosas interesantes. Uno, los estudiantes mencionaban que se sentían como que estuvieran en silos en relación al resto de las unidades académicas. Muy aislados del resto de las unidades académicas que no tenían contacto y que no podían interactuar. O la interacción era limitada. Otra era que en muchos casos no podían poner la teoría en práctica. El poder utilizar el conocimiento de sus diferentes carreras, de sus diferentes cursos y poder ponerlo en práctica para poder reforzar ese conocimiento. Otra cosa que salió es que también querían tener la oportunidad de atender retos sociales. Muchos de ustedes quieren crear un impacto en el mundo. Quieren ver cómo resolver algún tipo de problema y no han encontrado el vehículo para hacerlo. Entonces, a partir de esas encuestas, hicimos un ejercicio de co-creación, que van a ver algunas de las imágenes por aquí. En donde se invitaron a estudiantes, se invitaron a directores de diferentes unidades académicas, se invitaron a personas de diferentes empresas, se invitaron a personas internacionales para que vinieran a compartir su conocimiento y que tratáramos de aterrizar qué es lo que se podía hacer con esta información. Y de eso, básicamente, nace el Colab. Un espacio que físicamente, de cierta manera, está inspirado en el D-School de Stanford, en donde Jorge Gabriel estuvo trabajando justo antes de venir a colaborar con nosotros. Un espacio que puede ser preparado dependiendo del tipo de actividad que quieren realizar los facilitadores en sus clases y que puede cambiar dependiendo de esas necesidades. Pues la idea es también el proyecto de Libertad en Acción. ¿Qué es Libertad en Acción? Libertad en Acción es un proyecto en donde los estudiantes tienen la oportunidad, uno, de trabajar en conjunto con personas de diferentes unidades académicas, dos, donde pueden atender retos sociales y encontrar una respuesta de mercado a esos retos y básicamente poner en práctica el conocimiento de cada una de sus carreras y en práctica el conocimiento de los cursos del CHH. Entonces, los voy a dejar con algunas recomendaciones. Ah, y por cierto, se me olvida una cosa. También, muy coincidentemente, aprovechamos a tener una invitación que se nos hizo para formar parte del Make Impact Consortium. El Make Impact Consortium es un grupo de universidades que justamente buscan encontrar soluciones a través de emprendimiento o iniciativa privada. Y tenemos abierto a ustedes diferentes concursos. Veo aquí a algunos de los participantes en concursos pasados que me llevan a mi siguiente punto. Aprovechen la oportunidad de trabajar con estudiantes de otras unidades académicas. Sáquenle el provecho a la magia que se crea de esa colaboración multidisciplinaria. En algunas de esas imágenes van a ver a Víctor, van a ver a Leo, van a ver a Diego, van a ver a Lorena. Cuatro alumnos de diferentes unidades académicas que yo considero que han logrado formar una amistad que va a ser para el resto de la vida. Entonces, aprovechen esa oportunidad. Ahora, les dejo con un par de recomendaciones. Uno, dense la oportunidad de conocer a estudiantes de otras unidades académicas. Dos, entren a esta experiencia como van a entrar los facilitadores que están con ustedes. Ellos no tienen las respuestas. Y por eso se llaman facilitadores. Ellos lo que vienen a hacer es ayudarlos a ustedes para que ustedes vayan encontrando las respuestas con un trabajo en conjunto. En algunos momentos van a tener un poquito de frustración. Es difícil trabajar en grupo. Es difícil trabajar con personas que tal vez abordan los problemas de una forma diferente. Sin embargo, si ustedes toman la actitud correcta, la magia que se crea con esa colaboración es espectacular. Finalmente, como toda actividad, como todo proyecto, lo que ustedes le metan, eso van a sacar. Si le entran a medias, el resultado para ustedes y la experiencia para ustedes va a ser a medias. Si le entran con ganas, realmente se van a gozar esta oportunidad. Así que, sin más, les deseo todo lo mejor este semestre. Que se gocen la experiencia y si tienen algún reto social que no estemos abordando, que quisieran para futuras generaciones, por favor, lo comparten con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Y bueno, este es el objetivo de Libertad en Acción. Avanzar la misión de la universidad, así como lo hacen las distintas unidades académicas. Solo que lo que nos diferencia en el COLAB es que lo hacemos interdisciplinariamente, lo hacemos con metodologías de innovación, enfocados en resolver esos problemas sociales de una forma privada, ideando y prototipando soluciones privadas, voluntarias y de libre mercado. Para que conozcan las fases de Libertad en Acción, hemos hecho un video, pues tenemos dos experiencias de aprendizaje hoy. Y para darle un hilo argumental a cada una de ellas y que cada una tuviera el mismo, cada una de las fases, pues cada una de las experiencias empieza con un reto social y termina con un prototipo que ustedes van realizando a lo largo del semestre. Y para que conozcan cómo es esta experiencia, hicimos este video que les voy a poner ahorita. El objetivo del COLAB es avanzar la misión de la universidad con un modelo de aprendizaje interdisciplinario, en donde los estudiantes apliquen los principios de la libertad a retos sociales, ideando y prototipando soluciones privadas, voluntarias y de libre mercado. En la fase de lanzamiento, la idea es que los estudiantes tengan un conocimiento base y además identifiquen qué pueden ellos aportar desde su disciplina al problema en el cual se está tratando. ¿Cómo van a trabajar ellos de forma interdisciplinaria, de una forma que sea eficiente, colaborativa y dinámica? En la fase de entender el problema, se quiere que los estudiantes tengan empatía con los usuarios con los cuales están trabajando, que aprendan a identificar oportunidades dentro de la sombría que les presenta el reto. Que indaguen muchísimo más de la superficie, a que entiendan quién es el usuario, cuáles son sus necesidades, cómo se siente el usuario, que comprenda de una mejor forma cuál es el problema de raíz. Parte del emprendimiento es saber trabajar con gente que tiene puntos de vista diferentes a los nuestros. En la fase de proponer soluciones disruptivas, se quiere que los estudiantes identifiquen las necesidades básicas de los usuarios en los cuales están trabajando. En esta fase es donde cada estudiante, desde su disciplina, trae diferentes perspectivas a la mesa. En cualquier ámbito profesional, nos vamos a encontrar ante una situación de la cual tal vez no nos agrada, pero la tenemos que abordar y solucionar como equipo. En la fase de prototipar y testear soluciones, se quiere que los estudiantes pasen de lo abstracto a lo concreto, creando prototipos que puedan posteriormente validar con usuarios reales y ver si sus soluciones que han propuesto tienen una validez en el mercado. Es una oportunidad para recibir retroalimentación directa y real. Entonces aquí estamos probando lo de cómo aplicamos la rigidez a la tela. En la última fase, se quiere que los estudiantes reflexionen sobre su experiencia de aprendizaje y ellos piensen qué han cambiado, qué habilidades han aprendido. Es un momento en que los estudiantes vean hacia atrás y puedan entender qué se llevaron durante el viaje y durante el proceso de trabajar con personas de distintas disciplinas. A pesar de todos los errores que tuvimos, fue lo que nos llevó a donde estamos ahorita. A veces lo único sería no desanimarme, pero siempre seguir aprendiendo. Todo esto es como una experiencia, si lo quieren ver, de lo que nos vamos a enfrentar a la vida laboral en un futuro. Las distintas fases de libertad en acción están pensadas para que el estudiante desarrolle su espíritu emprendedor. Que se adueñen de problemas que nos afectan a todos y creen soluciones privadas. Que aprendan a navegar la ambigüedad, porque muchas veces estas soluciones no están trazadas. Y en esa fase, poder tener empatía con el usuario para poder diseñar y proponer soluciones más acertadas y que puedan tener un impacto real. Esto porque desde la UFM consideramos que las mejores soluciones para los problemas públicos son las soluciones privadas. La meta de hoy es que conozcan las experiencias de aprendizaje que estaremos ofreciendo este semestre y que ustedes tengan la libertad de elección. Les vamos a pedir que ustedes se postulen a las tres experiencias de aprendizaje que más les llama la atención y que durante el pitch de hoy, pues obviamente las conozcan. Vamos a tener también una etapa para que ustedes indaguen un poco más sobre de qué va cada uno de los cursos. Pero antes de iniciar con los pitches, quisiéramos darles de parte del collab seis consejos para que aprovechen al máximo sus experiencias de aprendizaje. Primero, que salgan de su zona de confort. Si ven alrededor de ustedes, pues tenemos estudiantes de todas las unidades académicas. Y les diría que en el momento en el que se postulen a las experiencias de aprendizaje, que escojan aquellas que se alejan mucho más de lo que ustedes estudian usualmente en sus carreras. Es ahí en donde probablemente sea más difícil para ustedes, pero en donde van a aprender mucho más. Como mencionaba Robert, es una oportunidad para colaborar con estudiantes de todas las carreras, para colaborar con estudiantes que usualmente no conocerían. Tenemos aquí a más de 200 estudiantes que pertenecen a más de 18 disciplinas, divididos en nueve experiencias de aprendizaje. Entonces, como recomendaciones, traten de conocer, de romper el hielo, de conocer a otras personas que usualmente no conocerían en sus carreras. Aprovechen cada collab para dar la mía extra. Pues aquí hay algunas imágenes de prototipos, de proyectos, de personas que han dado la mía extra y que realmente han demostrado que desde la universidad se puede lograr un impacto. Un impacto que obviamente de abajo hacia arriba, en donde las personas pueden cambiar y lograr solucionar un problema social desde una solución privada. Además de eso, tendremos una competencia al final del semestre, en el cual los distintos proyectos o prototipos que salgan de las experiencias de aprendizaje puedan competir entre ellos y escogeremos a los primeros tres. Además, aprendan a navegar la ambigüedad. Creo que la pandemia, si una lección nos deja, es que es tan importante, una de las habilidades más importantes que cualquier persona o cualquier profesional debe tener es saber navegar entre lo incierto y lo desconocido. Una oportunidad que les da a ustedes de tener unas clases distintas. Usualmente en las clases que uno toma en la universidad, pues está acostumbrado a que los profesores les digan qué hacer o cómo hacer cada una de las tareas. En el collab tenemos facilitadores, que obviamente están facilitando la experiencia de aprendizaje, pero lo que les pedimos a ellos es que los dejen a ustedes navegar esta ambigüedad, a conocer el problema, a indagar sobre este, a proponer soluciones y pues es algo más real como es la vida real. Sáquenle el jugo a los facilitadores. Creo que tenemos a una selección de lo mejor de la universidad y la verdad es que aquí hay unas fotos del Collab Course Design Studio que organizamos antes de cada semestre. Me consta el tiempo, la pasión y la cabeza que cada uno le ha metido a diseñar las experiencias de aprendizaje para tener la mejor calidad educativa. Cada uno de ellos hace muchísimas actividades afuera de la universidad, hacen proyectos impresionantes y cada uno que está metido en cada uno de los retos, le diría que le ha metido mucha cabeza, ha planteado soluciones a los retos y son personas abiertas para que ustedes tengan la oportunidad de dialogar con ellos y aprender de ellos afuera de las clases también. Y como último, Launchpad, que es una experiencia de aprendizaje que diseñamos con Jimena Vargas, quien les va a contar más adelante de ella. Si ustedes están tomando Libertad en Acción 2, esta les diría que es su mejor camino para continuar la experiencia en Libertad en Acción. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para que ustedes lleven las ideas que salieron de Libertad en Acción 1 hacia la realidad. Entonces, sin más, los dejo con Isa Moino, quien va a exponer sobre los pitches. Gracias y gracias a todos. Qué alegre de tenerlos por acá. Cómo va a funcionar la mecánica es que cada equipo de facilitadores va a hacer un pitch de tres minutos. Tenemos experiencias que van desde cómo utilizar las impresoras, avanzar o impulsar las impresoras 3D, hasta urbanismo, hasta nutrición. Entonces, bienvenidos. Entonces, sin más, los dejo con Paula Constantino y Shady Lee. Los vamos a invitar a codiseñar la experiencia urbana. Queremos ponernos a prueba para colaborar, co-crear, idear, codiseñar y, pues, por supuesto, diseñar soluciones, probar, testear, aprender y, ¿por qué no, emprender? Así que, pues, para esta experiencia que hemos diseñado para ustedes, lo estamos pensando realizar en Distrito Margaritas junto con Spectrum. Así que, bueno, y van a ver qué vamos a hacer entonces. Vamos a poder considerar la accesibilidad universal, la conectividad y movilidad urbana, así como buscar, proveer seguridad a través de los personajes urbanos. ¿Y qué es todo esto de personajes urbanos, la conectividad? Pues eso es lo que vamos a resolver, pero no desde una perspectiva, desde la arquitectura, sino desde una perspectiva multidisciplinaria. ¿Y dónde es Distrito Margaritas? Les cuento que ustedes están ya ubicados en Distrito Margaritas. Aquí, pues, más o menos vengo en un mapita. Esto es en zona 10. Arrancamos desde la UFM, aquí, Plaza de la Libertad, pero hagamos nuestro recorrido. Vamos a estar desde la UFM y odontología, como la calle de los hospitales, que le conocemos como la sexta sexta avenida, barrio Las Margaritas, donde también se encuentra el centro gerencial Las Margaritas, y es decir, la sede corporativa de Spectrum. También vamos a pasar a través de la diagonal 6, norte, llegando y cerrando con Oakland Mall. Sé que va a ser un territorio súper interesante. Muchos de ustedes sabemos que tienen la necesidad de ir a comer, ir a explorar, y por qué no hacerlo de forma divertida en la ciudad. ¿Y cómo lo haremos? Para eso, les dejo aquí a Sheidy. Bueno, ¿cómo lo haremos? Vamos a estar implementando el proceso de Design Thinking para todo el proceso de creación de prototipos. Nos vamos a poner los zapatos de los pies de nuestros posibles usuarios y le haremos ideas y posibles soluciones para mejorar la accesibilidad y conectividad y también crearemos prototipos para poder proponer a Spectrum. ¿Qué haremos durante nuestra experiencia? Vamos a tener observaciones, vamos a tener talleres, diálogos, lecturas, visitas, vamos a salir a hacer observaciones en el campo, vamos a salir a hacer recorridos para conocer todo este sector y ¿qué les estaremos facilitando? Les presento a Paola Constantino. Paola es arquitecta, urbanista, también es jefa de diseño de mapeo en un laboratorio de aceleración. Mi nombre es Sheidy, yo soy graduada de la UFM también y por tres años he sido parte del equipo de formación continua del Centro de Innovación Educativa de la UFM. Este año me estaré incorporando el equipo de Progreso X que es la aceleradora corporativa de Cementos Progreso y también estoy súper ilusionada de aprender más sobre el urbanismo y cómo hacer que las calles sean más seguras y accesibles para todos. Belén Salomón, Belén va a ser nuestra mentora, ella nos va a estar guiando durante todo este proceso, Belén es de Spectrum y ella va a ser nuestra partner, ella nos va a estar guiando, dando charlas, dando feedback para todo este proceso. entonces los invitamos a esta experiencia y durante todo este curso, esta experiencia de aprendizaje se van a dar cuenta de que el urbanismo va más allá que la arquitectura y también tenemos para el mejor estudiante una posibilidad de optar a una pasantía en Spectrum. así que pilas pues porque el mejor estudiante va a pasar el verano junto al equipo de Spectrum, vamos a ver que el urbanismo no es de arquitectos, así que todos invitados a inscribirse a esta experiencia. Muchísimas gracias y buenos días. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Leonel Morales, conmigo está Alex Pio, somos ingenieros y nos gusta la tecnología, así es que en esta experiencia vamos a trabajar con impresoras 3D. Yo creo que muchos de ustedes las conocen, son esos aparatos tan bonitos en los cuales uno diseña algo y lo manda ahí a la impresora y sale así impreso en 3D, ¿verdad? O sea, en plásticos, hay impresoras de comida, hay impresoras de cemento, en fin, o sea, hay diferentes materiales, tecnología fabulosa, sí, de acuerdo, pero lo que nosotros queremos es llevarlo, llevar esta tecnología a la gente que hace manualidades y cuando hablo de manualidades, vean ustedes, el mundo, el universo es bien grande, hay gente que trabaja con telas, gente que trabaja con madera, con artesanías, con pues diferentes cosas, arreglos florales, cosas para fiestas, en fin, o sea, es un mundo completo, un mundo bien grande donde trabaja mucha gente y gana dinero con eso que trabaja, pues nosotros lo que queremos es llevarle las impresoras 3D a ellos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es lo que ustedes van a definir en esta experiencia, además, pues pensamos, pensamos, ¿cómo impactará el uso de las impresoras 3D a estas personas que trabajan en manualidades? Muchos de ustedes las conocen, tienen seguramente a alguien que les vende, por ejemplo, joyas, ¿qué pasaría si tuvieran una impresora 3D? Eso es lo que queremos responder aquí, porque cuando lo pensamos, estas personas tienen barreras para llegar a las impresoras 3D, tienen barreras de costo, tienen barreras de conocimiento, tienen barreras de disponibilidad de tecnología, porque la impresora necesita una computadora, necesita software, necesita varios elementos y entonces lo que queremos es derribar esas barreras, hacer que estas personas puedan llegar a la tecnología de impresión 3D y ver el impacto que van a tener para ellas en su trabajo o en el dinero que ganan, ¿verdad? Muy bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos gente que quiera diseñar para estas personas, gente que esté dispuesta a explorar las oportunidades, aprender un poco de impresión 3D, hacer un design thinking con ellos, meterse en su mundo y explorar las posibilidades que hay para ellos, ¿verdad? Probar las ideas que ellas pueden tener, que estas personas pueden tener para impresoras 3D, es lo que necesitamos. Tense en cuenta que lo que queremos es llegar a un punto en el que, aunque no sea como los cursos de la universidad, sino que sea más como un entrenamiento, eso es lo que queremos, ¿verdad? Y no sé nada de impresión 3D, estarán pensando algunos de ustedes, no importa, no importa, porque nosotros tenemos preparada una experiencia tanto para los estudiantes como para las personas que trabajan con manualidades como para las organizaciones que los agrupan a veces, ¿verdad? Y lo que queremos es hacer design thinking con ellos y pues... Queremos utilizar esta herramienta para necesidades que no sabemos que existen, pero que las personas creativas las tienen y no se han dado cuenta que esta herramienta podría ser la solución de sus problemas. Entonces, queremos integrar esos problemas que están naciendo y que ellos no saben que tienen la respuesta en un equipo como este. Entonces, al lograr conectar a esas personas creativas con la herramienta adecuada, podemos crecer y el cielo es el límite. Los esperamos. Gracias. Yo soy Adriana Peralta, soy ingeniera en alimentos y estoy estudiando mi maestría en comunicación y José Fernando Orellana es abogado y nosotros hemos creado la experiencia Food Industry versus Government. Si ven en pantalla, esas cuatro marcas guatemaltecas tienen en común algo. Todos ellos fueron como ustedes, fueron alumnos de la UFM y ellos se enfrentaron a un montón de problemas como estos. Millones de decretos y legislaciones del Congreso que les hacen tener muchísimas trabas para poder registrar su empresa o para poder desarrollar productos de alimentos. Esos son un ejemplo de cuatro legislaciones que se enfrentan todos los productores de alimentos para lograr esto. Un empaque que tiene que tener todas las características que pide el gobierno para poder ser vendido al público y eso no solo lo enfrentan emprendedores pequeños sino también grandes empresas como CBC, CMI, La Torre, Cervecería Centroamericana y todo el que quiera venderle al público. Y entonces la pregunta que nos planteamos con Adriana es ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos que en un país en el cual la desnutrición y la pobreza tienden a ser la norma, los alimentos se vayan a precios exuberantes para personas que no pueden adquirirlos? ¿Cómo hacemos que los alimentos tengan un costo acuerdo a su valor de mercado y no inflado artificialmente por el costo que tiene el cumplir con la regulación gubernamental? Esa es la pregunta que nos vamos a plantear en el curso que daremos con Adriana en el que ustedes van a diseñar estrategias, van a encontrar herramientas y se pretende que diseñen prototipos para lograr compatibilizar los intereses tanto de un sector pues vital para la vida valga la redundancia de todas las personas como por otro lado el hecho de que no nos quitamos de encima que el gobierno siempre va a tener actores que van a intentar seguir regulando esa industria entonces si están listos para buscar ese tipo de soluciones bienvenidos al curso que Adriana y yo daremos empezamos con una excursión la semana entrante la semana entrante es una excursión pues a un lugar que ya les diremos a quienes se inscriban con nosotros y pues haremos diferentes actividades y tendremos diferentes invitados de todo este tipo de industrias y diferentes pues sectores involucrados en la producción de alimentos para hacer que la experiencia sea lo más atractiva y útil para la vida de ustedes gracias hola buenos días somos Jacqueline y Evelyn y hoy quisiera pedirles que por favor por unos segundos puedan ver la imagen que tenemos aquí la foto de esta niña y que me puedan decir qué idea se les ocurre qué piensan al ver esta imagen de esta niña imaginación gracias creatividad gracias quien más sueños gracias y algunas de estas palabras de hecho la primera que nosotros teníamos es la que nos dijeron imaginación podemos pensar también en aprender aprendizaje soñar también alguien nos dijo sueños crear esa es otra de las tal vez palabras que se nos ocurre cuando vemos esta imagen ideas y así podríamos pasarnos todo el pitch pensando qué nos transmite esta imagen así que hoy nosotros estamos aquí para invitarlos a que se unan a esta experiencia que se llama aceleremos el espíritu emprendedor desde niños si sabían que en muchos lados siempre escuchamos que en Guatemala el emprendimiento es algo que surge y especialmente en el GEM tenemos un estudio donde dice que Guatemala ocupa el quinto lugar a nivel de emprendimiento y eso la verdad es que nos parece importante pero también queríamos contarles que si ustedes no saben la verdad es que el emprendimiento y creo que todos acá han tenido esa experiencia en la universidad tienen esta oportunidad de tener oportunidades de conocer sobre emprendimiento en diferentes etapas pero cuando hablamos de nivel primario y secundario la verdad es que la experiencia es diferente no saben sobre este momento sobre este tema de emprendimiento y la verdad es que el enseñarles sobre esto ha sido difícil porque no se ha encontrado la mejor metodología para nosotros es importante que ustedes nos acompañen a crear esta experiencia viendo que la verdad es que el emprendimiento no es una clase no queremos que sea un curso estas son como parte de los retos que queremos enfrentar que no se aprende como un concepto que no es un juego y que tampoco es solo para adultos y todas estas preguntas que Jacqueline mencionó las tenemos y queremos responderlas en conjunto es eso verdad será una clase será un concepto se enseña se puede enseñar no se puede enseñar qué tanto tiene potencial con niños es solo un juego cómo genera un impacto en la vida adulta después del niño y por qué consideramos que esto es un tema tan importante y por qué lo queremos abordar con la ayuda de todos ustedes porque si yo les pregunto ahora otra vez que regresen a su niñez y piensen hay alguien en su vida que ha marcado un ejemplo alguien a quien ustedes admiran algunas veces de estas personas a las que ustedes admiran son personas que se han involucrado en el mundo de los negocios y probablemente de eso surge que ustedes también tengan como cierto interés en ese elemento así que por eso queremos pedirles que ustedes puedan impactar junto con nosotros y cómo diseñando algo en lo que podamos transmitir a los niños que desde niños pueden formarse en emprendimiento y de esa manera nosotros juntos tener oportunidad de nuevas soluciones nuevas metodologías probablemente nuevos modelos de negocio etcétera somos Jacqueline y Evelyn como lo mencioné ambas apasionadas por el tema del emprendimiento el impacto y queremos con nuestra experiencia de alrededor de 11 años enfocándonos en emprendimiento de impacto juntos desarrollar estrategias que nos permitan llegar a más niños pero no sólo a más sino hacerlo también con una mentalidad de escalabilidad y rentabilidad de las iniciativas que surjan vamos a tener en la estación más información de qué incluye desde conocer y contactar con personas del ecosistema contactar con personas y niños que ya estén emprendiendo que podamos hacer networking con colegios e instituciones educativas que ya estén creando algunas cosas para saber también cómo mejorarlo y cuál es nuestra meta que ustedes se inspiren al punto en donde la experiencia no termine en el semestre sino pueda tomar un camino acompañado por la incubadora del Colab y acompañado por Enactus que también es una organización que promueve el emprendimiento de impacto así que los invitamos a que se unan para que juntos diseñemos cómo acelerar el espíritu emprendedor desde la infancia para que esos niños se conviertan en adultos con más ideas más emprendimiento y más crecimiento gracias vamos a empezar con algo muy simple y eso es que finanzas es aburrido para casi todas las personas si nos ponemos a pensar todos los procesos es aburrido ¿verdad? veamos algunos ejemplos de esto ir al banco hacer una fila aburrido llenar estos papeles con algún ejecutivo es aburrido aplicar a un préstamo no es accesible para todos y también es aburrido entonces todas estas cosas que tienen en común es que son aburridas Andrés pero hay muchas oportunidades en el mundo que están surgiendo en los temas de finanzas así es de este aburrimiento ha surgido ha surgido una oportunidad que muchos países ya han aprovechado en realidad han surgido muchos startups que hoy por hoy están valoradas por millones de dólares ¿y qué tienen todos estos startups en común? Fintech la mezcla entre finanzas y tecnología ¿qué es Fintech? Fintech es Apple Pay Fintech es Venmo Fintech es Google Pay y muchas otras plataformas Fintech es poder ir a un restaurante sacar mi celular y poder pagar con mi celular o con mi tarjeta contactless entonces en resumen Fintech es una herramienta o una plataforma que habilita los servicios financieros y lo que nosotros queremos hacer en esta experiencia de aprendizaje que se llama Fintnovation es unir justo las finanzas la tecnología y la innovación para resolver este reto que personas de ciertas ocupaciones resuelvan o cumplan sus metas a través del uso de Fintech y hay muchas oportunidades que podemos aprovechar en primer lugar hay una alta penetración de smartphones ¿eso qué significa? que más o menos hay de 2 a 2.5 smartphones por cabeza en Guatemala adicionalmente pues hay muchas personas que están fuera del sistema bancario eso le llamamos desbancarización hay un alto interés de inversionistas en este tipo de herramientas incluso ya van a escuchar sobre la incubadora y pues también ustedes pueden llevar su proyecto a que escale en la incubadora y finalmente pues tenemos contacto directo con instituciones financieras con empresas dedicadas a Fintech como tal emprendedores etcétera entonces hay muchas oportunidades y pues nosotros somos los facilitadores Andrés Elaya pues él está justo dedicado al tema de Fintech trabaja en Free y en mi caso pues yo trabajo en el área de innovación así que esperamos que se unan a resolver este reto con nosotros démosle la oportunidad a muchas personas a que utilicen Fintech para lograr sus sueños el avance de la tecnología se basa en hacer que encaje de forma que ni siquiera se note de manera que forme parte de la vida cotidiana así como utilizamos nuestra tarjeta nuestro celular así que esperamos que se sumen a solucionar este reto los esperamos hola a todos yo soy Isabela Sagastui y para poderles contar un poco de nuestro collab quiero contarles una historia rápido cuentan que en una comunidad de Brasil donde había un montón de necesidad un montón de pobreza algo similar a lo que podemos ver en Guatemala llega una cooperativa internacional con dinero internacional una cooperativa holandesa y les dice queremos ayudarles les vamos a hacer una escuela se lo dicen a los líderes de la comunidad y los líderes le dicen no nosotros lo que queremos es un bar un bar y bueno regresan y les dicen no saben qué les vamos a hacer un centro de salud les dicen los líderes no nuevamente lo que nosotros queremos es un bar bueno aunque sea les vamos a hacer una cancha de fútbol pero no un bar le dicen no lo que queremos es un bar se van los holandeses y dicen estos no quieren que les ayuden y cuenta la historia que los 15 años vuelven a la comunidad y se dan cuenta que en efecto había una escuela que había un centro de salud que había no solo una cancha de fútbol sino que un polideportivo y van con los líderes y les preguntan bueno qué es lo que hicieron y adivinen qué hicieron un bar pues dice que un fulanito de la comunidad puso un bar y la gente se empezó a juntar empezaron a platicar se organizaron y pusieron la escuela el centro de salud y la cancha y bueno esta es una historia que nos ayuda a entender el problema que nosotros estamos observando y este problema es que hay mucho dinero de la comunidad internacional dedicado a temas de desarrollo también vemos a su vez que las empresas privadas y el sector privado cada vez está invirtiendo más en tener impacto en las comunidades los consumidores como nosotros queremos consumir cosas que hacen mejor al mundo que son veganas etcétera etcétera pero lo hacemos desde una óptica o lo que está sucediendo es que lo hacemos desde una óptica internacional que está poco aterrizada en las necesidades de las comunidades no sabemos lo que las comunidades quieren no sabemos qué es lo que necesitan ni siquiera les estamos preguntando entonces ese es un poco el problema entonces ¿de qué trata nuestra experiencia? nosotros queremos que ustedes tengan experiencias reales con proyectos reales ¿qué vamos a crear? ustedes con nosotros van a ayudar a crear una herramienta para poder evaluar las necesidades de las comunidades para hacer más eficiente las inversiones del sector privado entonces nosotros vamos a tratar de crear algo donde podamos saber qué es lo que necesitan si necesitan una escuela si necesitan un bar y vamos a también tratar de entender cómo poner en práctica esos proyectos ¿cómo lo vamos a hacer? de primero vamos a entender el problema ¿qué es lo que necesitan las empresas tanto como las comunidades? ¿y cómo se puede hacer el lazo de la inversión entre los dos? después nosotros vamos a tratar de encontrar una solución trabajando en grupos después vamos a hacer un prototipo de la herramienta y la herramienta queremos que ustedes tengan la imaginación y la creatividad para lo que se les ocurra desde una la verdad lo que quieran y de último vamos a poner a prueba el prototipo que ustedes hicieron vamos a ir tanto con comunidades y con empresas privadas para ver si esta solución de verdad funciona ¿y quiénes somos? mi nombre es Isabela Sagastui yo estudié soy graduada de la Marroquín estudié Relaciones Públicas estoy sacando un máster en Acción Internacional Humanitaria y me he dedicado a Marketing y Comunicación para Empresas Sociales en Guatemala soy la directora de Marketing de Wakami yo soy Catarina Hall yo tengo un máster en Economía Política y yo trabajo haciendo análisis de política pública y análisis económicos para think tanks en los Estados Unidos y un montón de estos proyectos se basan en regulaciones que tienen que ver con inversiones de desarrollo muchas gracias esperamos que ustedes se unan a nuestra experiencia con mi compañía de fórmula vamos a presentar nuestra experiencia de aprendizaje es financiamiento disruptivo para impulsar la actividad económica en Guatemala el día de hoy les preguntamos si ustedes hoy les diéramos 10 mil quetzales ¿cuántos empleos creen que podrían generar? la realidad es que en Guatemala el 64% de los emprendimientos arranca con una inversión inicial menor a los 10 mil quetzales en Guatemala este es el dato que más nos impactó cuando estamos haciendo la investigación para desarrollar la clase y es que el 53.65% de los emprendimientos en Guatemala no generan ni un empleo es decir que realmente no está habiendo una activación económica a partir del emprendimiento porque eso es lo que queremos generar empleo y que pueda crecer todo el ambiente entonces en nuestro análisis y estudio encontramos en el reporte JEM 2020 a 2021 que unos expertos mencionan que el sector financiero es visto como es visto por los expertos como una restricción para el emprendimiento debido a la falta de acceso a financiamiento entonces surgió una idea es buscar y reunir personas excepcionales y convertirlas en algo más ver si pueden unirse para impulsar y financiar los negocios en Guatemala entonces el día de hoy aquí hay arquitectos hay políticos hay futuros políticos hay administradores futuros odontólogos futuros cineastas se imaginan graduarse de la universidad y poder poner tu estudio de arquitectura poder poner tu startup poder poner tu cadena de clínicas poder poner tu productora ese es básicamente el objetivo de el objetivo y los sueños de muchos de los emprendedores pero nos lo están restringiendo en temas de financiamiento y a muchos de los guatemaltecos se los restringen los temas de financiamiento entonces lo que queremos lograr en este curso es el reto del curso realmente es desarrollar una herramienta de financiamiento que permita hacer que el financiamiento no sea una restricción para nuestra libertad de crear valor para generar empleo y para impulsar la actividad económica en nuestro país entonces aquí nos presentamos mi compañero yo yo soy William amante de los carros ingeniero de la Marroquín máster en finanzas consultor financiero y yo soy Mariano Brand administrador de empresas soy emprendedor y me apasiona mucho cocinar entonces en la dinámica del curso vamos a analizar las siguientes partes vamos a aprender de qué es inversión vamos a aprender cómo se ve la inversión en Guatemala vamos a analizar el contexto guatemalteco respecto a financiamiento hacia proyectos de emprendimiento y por último queremos crear un modelo de financiamiento disruptivo para que personas puedan financiar a otras personas muchas gracias hola hola como están mucho gusto mi nombre es Olga Orozco y yo soy Paula Alonso y nosotros las venimos a presentar de nuestro reto nutriendo mentes pero para eso les queremos presentar a alguien ella es María María nació de una madre desnutrida y sus primeros seis meses de vida fue alimentada con leche materna y agüitas luego su mamá complementó su alimentación con caldos y verduras ¿qué pasó? María a los ocho meses dejó de ganar de peso a los nueve meses ya no subió de talla para el año de vida desarrolló solo el 40% de sus neuronas para los dos años su cerebro creció solo el 60% del tamaño esperado esa es la realidad de María una realidad que va a enfrentar con muchos retos en su educación su cerebro no se desarrolló lo suficiente y eso no va a cambiar para el resto de su vida María va a ser una niña que le cueste su educación repita años en la escuela abandone su educación no consigue un trabajo digno y a los 15 años termina siendo una madre joven y entonces se repite el ciclo ¿cuántos niños como María creen que hay en Guatemala? quiero que lo piensen un momento y traten de visualizar ese número en su mente ¿ya lo tienen? será el 10 15 20 no jóvenes es el 46.5% ¿se dan cuenta? es casi la mitad de nuestra niñez siempre decimos que la niñez es el futuro de nuestro país ¿qué futuro nos espera si no hacemos nada aquí? eso es lo que nos trae hoy aquí como facilitadores a una nutricionista a una arquitecta y a una abogada lo que queremos con este reto es cambiar la vida de las niñas como María y bueno ¿cómo lo haremos? no crean que les queremos venir a pedir que inventen un producto para erradicar la desnutrición eso ya lo tenemos contamos con un partner en este reto quien es listo ellas son las personas que conforman listo y ellos han desarrollado un producto súper innovador y al alcance de las personas de la familia de la base de la pirámide y se llama Nutrilisto si ya tenemos el producto entonces ¿para qué estamos aquí? pues estamos aquí y el reto es ¿cómo hacemos para llevar ese producto a estas familias? ¿cómo hacemos para que las mamás de las niñas como María crean en él? se lo quieran comprar se lo quieran dar a sus hijos y lo quieran comprar necesitamos mentes frescas y perspectivas nuevas para llevar el producto más rápido a más familias así que ahora te hablo a ti si tú quieres conocer frente a frente uno de los retos más duros de nuestro país este reto es para ti tendremos visitas guiadas a lugares y realmente conoceremos a las familias para después prototipar una solución y poder insertar este producto al mercado así que te unes a prototipar una solución privada para un reto tan grande como este si es así te esperamos gracias por escucharme esta presentación es para alumnos que ya cruzaron Libertad en Acción uno para que sus proyectos los sigamos prototipando y testeando y ponerlos en la realidad en el mercado ya con todas las herramientas y mentores y todo lo que van a tener que les voy a explicar para que esto sea una realidad total el proyecto que iniciaron en su semestre anterior va a tener un valor de 1.5 UMA les va a contar como Libertad en Acción para ustedes y vamos a estar haciendo muchísimas cosas en este semestre no es una clase no es un curso es literalmente una incubación de ustedes como emprendedores y en su proyecto entonces los vamos a preparar para clientes vamos a estar dando apoyo y diseño de tecnología vamos a estar insertándolos con el network de mentores dentro y fuera de la universidad van a tener partners para testear sociedad entre empresas y el negocio vamos a estar apoyándolos con su prototipo vamos a estar también ayudándonos con estos trainings de presentaciones y management skills y de business y también decirles que puede presentarse un estudiante del proyecto o tres yo les voy a dar más detalle ahorita cuando salgamos donde yo voy a estar conectada con mucho gusto se conectan conmigo les cuento cómo se pueden postular y también como les decía 1.5 UMA y va a ser su Libertad en Acción 2 entonces ustedes van a recibir muchísimas cosas durante este proceso para los mejores estudiantes van a tener un diploma un Reconnaissance Plate Exposure en Medial Universidad esta oportunidad de programas de aceleración pueden ser nacionales e internacionales Exposure también los stakeholders de su startup dentro y fuera de la universidad y van a tener la oportunidad de hacer un Work Collaboration o un Internship durante algunos partners que vamos a tener y va a ser hecho en cuatro partes es Validation Select Implement and Capture y esta metodología la vamos a completar en un semestre un poco de mí para los que no me conocen yo estuve trabajando mucho tiempo muchos años en la Escuela de Negocios como director de Heurística ayudando a despejar ideas de emprendimiento soy Advisor Mentor en Entrepreneurship también doy consultoría de empresas para el lanzamiento de productos y nuevos servicios al mercado soy de Colombia me encanta Guatemala y a la mano también de muchos expertos y mentores vamos a estar trabajando juntos para poder lograr esta increíble experiencia que va a ser algo espectacular y les presento un poco lo que he hecho en estos años he preparado a muchas personas y ustedes ven aquí hay participantes de todas las edades no son estudiantes de la universidad pero por medio de la universidad brindamos a estas personas todas las herramientas que necesitan para pasar de una idea de emprendimiento a un producto real al servicio del mercado o de alguna empresa en particular que tengamos de parte entonces hemos ayudado muchísimos emprendedores a mí me fascina me apasiona el emprendimiento me encanta ver cómo las personas realizan sus propósitos y sus metas en sus planes de emprendimiento son algunas campañas que hemos hecho durante estos años estos también son otras otros programas también para emprendedores estudiantes de la universidad también con mucho éxito se han llevado a cabo y también algunos eventos que hemos hecho de emprendimiento he sido speaker mentor advisor en cumbres de innovación y emprendimiento nacionales en Guatifora de Guatemala y pues me encanta que ustedes se van a postular a esta gran oportunidad vamos a estar trabajando a la mano y haciendo cosas que ustedes mismos se van a sorprender de lo que pueden lograr con todo este network que tenemos entonces los invito a que se unan a esta experiencia a los que ya participaron en la primera del semestre pasado y nos vemos donde yo voy a estar conectada ahorita Isa y Jorge les va a contar un poco más donde voy a estar y llegan y seguimos hablando gracias bueno nos quedan tres minutos entonces en estos tres minutos vamos a explicar cómo va a funcionar el proceso de postulación les vamos a enviar un correo a todos y en ese correo les vamos a mandar un enlace en donde tienen que seleccionar sus tres opciones porque tres opciones porque así garantizamos que haya diversidad de disciplinas y perspectivas en cada experiencia de aprendizaje si no les ha llegado la información o correos de Colab por favor si se pueden acercar a mí o mandar un correo a colab arroba ufm.edu a colab o Gracias por ver el video